buenas tardes buenos días o buenas noches depende del momento que estés viendo este vídeo bien y vamos a hacer una cosa lo que están viendo este momento de fondo es un gameplay de en este caso Chrono Trigger en la versión de pc bien la versión de pc que salió el año pasado del año 2018 bien yo en más o menos en un en un último comentario básicamente en directo estuve hablando un poquito acerca de este juego pero bueno ya que estamos vamos a ver un poquito de gameplay que este caso lo capturé desde mi computadora bien o sea lo interesante de que este de este por lo menos de este gameplay es que se está corriendo básicamente el gameplay se está viendo en se está viendo desde un corriendo desde un core desde un core i3 2000 perdón desde una gráfica inter hd 2000 básicamente es una gráfica muy básica realmente es una gráfica la gráfica integrada que trae mi mi pc mi computadora básicamente bien o sea en este caso estamos hablando de que es un juego que lo interesante que tiene es que funciona en para que funciona prácticamente en cualquier en un pc de bajos recursos básicamente por incluso se lo ven está en este caso se te estoy corriendo a la resolución de 1024 por 718 bien que realmente yo o sea yo particularmente se podría ver lo podría haber puesto en 1280 por 720 el detalle que tiene en este caso es que si lo ponía en 1280 por 720 estaría rescalando bien estaría cambiando modificando el aspecto ratio original del juego bien y en este caso lo interesante y tiene este este juego es que o por lo menos la versión que yo conseguí o sea está la última versión del juego que es este caso es la versión 5 bien o si en este caso el update 5 de este juego que es el último que salió bien es la versión final en este caso de agosto del año 2018 bien es que tiene varias varias cosas interesantes vamos a hacer una cosa vamos a abrir nuevamente bien tiene varias cosas interesantes me interesa la primera cosa que tiene es que en la versión original traía o sea cuando la primera release que salió la primera el primer lanzamiento que salió en el año a principios del año bien en febrero 2018 tenía un par de detalles a los que la gente no le gustaron mucho y en este caso en esta versión se corrigieron la primera en este caso la las cosas que mucha gente no le gustó de la versión de la primera versión era primero que nada la tipografía que no conservaba el aspecto en este caso que la tipografía no era una tipografía pixel art cosa que si me fijan en este ejemplo y si bien otra cosa que tampoco me gustaba mucho fue la interfase bien la interfase gráfica y el hecho de que el juego en la versión o sea este tendría tenía un filtro básicamente que en donde él básicamente difuminaba los pixeles bien y eso hacía que no conservara mucho el aspecto original del juego bien en esta versión final de esta versión final del mes de octubre del mes de agosto particularmente lo que se hizo es que se corrigió eso que tú particularmente pues en este caso puedes jugarlo una resolución 4 tercios de sucesión 6 no menos bien para conservar el aspecto rápido del juego original bien otra cosa que podrías en este caso lo puedes hacer también es como vemos la tipografía ya son tipografías pixel art bien son más de varias más pixeladas pero además también desde también se puede que se puede habilitar o deshabilitar en este caso la mejora gráfica bien se puede usar en el forma el apartado original o en el apartado en este caso el apartado mejorado básicamente en la versión original bueno altas de alta 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 resolución esas son las dos opciones alta resolución tiene este difuminado extraño y yo digo que tiene y lo que sería el modo normal o sea en este caso lo que sería el modo lo que sería el modo original es usando pixeles básicamente o sea con si se fijan aquí se ve un pixelado como era el juego originalmente o sea originalmente estaba pixelado bien ahora igualmente hay una mejora en el apartado gráfico porque recordemos que el juego originalmente estaba en la resolución de 360p básicamente bien ni siquiera de la 360p sino que era una resolución de si de 320 pero una resolución muy muy baja realmente la época porque era un juego de originalmente era de una consola era de super nintendo bien entonces en este caso el juego se ha mejorado esto no es un esto es un port de juego básicamente pero este caso son una versión es un porte la versión de peste consola bien igualmente si nos fijamos tenemos la interesante que tienes también esta versión que a mí particularmente me interesó está está bueno es que podemos jugar tanto con un mando o sea con un mando con un teclado y mouse o este caso incluso podemos utilizar jugando únicamente con el ratón y cuando vamos únicamente con el ratón podemos hacer que el personaje se mueva con ese dipad que apareció recién bien además también tiene otras otras mejoras en por ejemplo lo que tiene que ver con las batallas que yo ya vamos a ver en algún momento aparecer en las batallas durante las batallas se puede usar de modo activa o de modo pasivo bien el modo pasivo perdón en este paso el modo activo modo espera el modo espera es el modo clásico de los juegos de antes bien los juegos de rola de antes que consistía básicamente en que tú ejecutabas el o sea tú entrabas en el menú y mientras que tú entrabas en el menú el juego se pausaba los enemigos no te atacaban ahora en modo activo si bien el juego sigue siendo o sea en el modo activo ya el juego no estaría no sería oportuno como si era antes sino que básicamente tú tenés tú tenés un tiempo para hacer ejecutar tus comandos pero si tú tardas mucho en ejecutar el comando te pueden pegar igual bien digamos acaso es un es un sistema de batalla similar a lo que sería por ejemplo para fantasy 12 o para el phantasy 13 bien el phantasy 13 la barra de carga o en este caso lo que tú tardes en si tú tardas demasiado pero sea en el phantasy 13 estudiará demasiado en ejecutar la acción bien por más que el juego por turnos el personaje o sea el enemigo se puede mover se mueve bien y cuando se mueve el personaje y tú fallas el golpe básicamente entonces esto es un sistema lo que tiene que lo trigger es similar seamos al caso bien entonces desde el punto de vista de la parte jugable es que es lo único que vamos a realizar este juego a fin y a cabo porque a fin y a cabo lo que estamos lo que yo estaba diciendo en esta versión o sea en este vídeo es la versión bien porque a fin y a cabo el juego sigue siendo el mismo básicamente en esencia es el mismo juego bien además en la versión en esta versión final se corrigieron algunos errores o sea se corrigieron bastantes errores y glitch gráficos y cosas por el estilo bien ya o sea el día de hoy el juego está mucho más estable que en su momento bien en este caso el detalle que en el momento que se ha grabado y es porque se puede poner como ven se puede se puede poner un tecleo de pantalla y yo no sabía cómo sacar el tecleo de pantalla pero bueno o sea básicamente este juego se podría jugar tanto en una PC como en una tablet básicamente bien pues si tenés una tablet con windows 10 básicamente bien como sea una surfer por ejemplo y tenés cada dos tiempos de jugar este juego usando el control táctil básicamente de la computadora de la portátil bien entonces lo interesante que tiene este juego ya digo a mí particularmente me parece que esta versión vale la pena en principio vale la pena porque es un juego que no pide muchos recursos tampoco el ocupa muy poco espacio no se ocuparon un llega de memoria perdón llega de espacio de almacenamiento la versión completa ya les digo particularmente cuánto pesa realmente completa en este caso con los extras y todo pesa 944 megas bien ya está dados bien y y es una la versión a mí particularmente la versión me parece que están movimientos está muy fluido está muy bien muy bien logrado bien o sea la jugabilidad desde el punto de vista jugable o sea desde el punto de vista jugable está muy bien lograda o sea está muy bien adaptado bien ya tanto sea tanto para movernos con el teclado y el mouse o como en un mando o en este caso moviéndonos con el caso con el teclado en pantalla ahí estamos viendo por ejemplo ahora vamos a ver un poco lo que es la jugabilidad en este caso lo que es sistema de batalla bien sistema de batalla si se fijan mientras que yo estoy atacando yo estoy haciendo los comandos el otro personaje puede atacar básicamente bien si se fijan y en este caso nosotros podríamos básicamente podemos hacer incluso en el caso atacar simplemente es hacer clic 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 o sea en el caso de que nosotros queramos jugar de forma rápida usando en este caso el modo este caso yo yo para esta versión para este gameplay elegí el modo activo y en el modo activo tiene ese detalle de que es todo clic muy rápido clic muy rápido porque si no el enemigo te ataca básicamente entonces si van a ver yo la primera vez jugué todo clic y todo clic rápido básicamente que era no sea clic y atacaba enseguida 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 y ahora viene después hice otro nuevo ataque bien o sea otro otro nuevo otro de perdón volvía a aplicar contra el mismo enemigo y como el tiempo pasaba que lo vamos a ver ahora me mataron me mataron unos personajes bien y vamos a vamos a esperar un poquito quiero mostrarles esto pero bueno vamos a esperar un poquito a que vuelva esto pero bueno es como le digo lo interesante que tiene esta versión de juego en este caso bueno ahora volvemos bien mientras que tiene o sea a mí particularmente me parece que vale la pena yo pienso que vale la pena porque vale la pena porque es un juego que está de forma nativa bien o sea es como ven yo ahí esperé demasiado cada que me atacaran y me volví en este caso volvía a jugar a tiempo a tiempo real y bueno bien entonces el modo activo interesante o sea el modo activo lo que yo veo es que no es para mí yo voy a jugarlo seguramente en el modo en espera bien como se jugaban los juegos antes básicamente los juegos antes jugaban así o sea el sistema batalla a mí particularmente el modo en modo rápido me parece se me complica mucho jugarlo esta forma bien pero más allá de eso lo interesante que tiene este juego ya le digo esta versión es primero que nada que nos vas a poder jugar en una pc sin necesidad un emulador bien y sin necesidad en este caso estar rescatando el juego bien lo va a ser el consumo de recursos no es muy alto particularmente se puede jugar en prácticamente cualquier máquina bien aliado y se consiguen sigue muy económico y también hay otras formas conseguirlo obviamente bien hay formas conseguirlo bien lo único particularmente si lo van a buscar de otra forma traten de buscar en un lugar bien que sea de hace menos de de ser posible que sea de este año bien que se ha tenido este año bien pues ya digo hay muchos errores que tienen que tenía las primeras versiones del juego o sea que si tú encontras un post donde descargar este juego que sea de antes de agosto o sea que sea de antes de diciembre de este año bien que fue conocido su última corrección bien seguramente vayas a encontrarte con con algunos con algunas cosas diferentes de esta en esta versión igualmente yo seguramente aquí abajo en el enlace voy a dejarles un lugar donde el tanto a la página de steam donde pueden comprarlo como en este caso también un enlace a la página a una página que donde donde se podría cargar la última versión bien no estoy recomendando que con página de presión pirateada pero simplemente estoy diciéndole que están las dos siquiera estáis las dos versiones la versión legal que sería la steam y está la otra versión que es la versión pirateada bien entonces igualmente si tú quieres probar los juegos no tenemos a comprarlo puedes bajarte la versión pirata y después si te interesa comprar la versión final o sea versión la versión pirata bien eso muchas veces yo a veces muchas veces antes de comprar un juego y clavarme con ese juego consigo la versión por otro lado y bueno después si me interesa lo compro bien ok ese sería el detalle el juego resumiendo para mi juego vale muchísimo la pena la versión del juego vale la pena la versión del juego vale más la pena porque al fin y al cabo sigue siendo el mismo juego en mi caso yo nunca puedo jugar yo tengo la desventaja de que yo nunca puedo jugar este juego con el oblige original bien o sea las veces que yo jugué que yo jugué con este juego lo jugué en la versión estadounidense o sea perdón la versión estaba en inglés bien de hecho creo que en super nintendo nunca salió en español lo que había era un hack un hack una persona que había hecho que o sea que el juego estuviera en español pero era un hack básicamente bien entonces para mí este va a ser la primera vez que yo juego juego en español bien y seguramente ahí me voy a enterar de muchas cosas que en su momento no me enteré de lo que tiene que ver con por lo menos con la historia con la historia y con o sea hay muchas cosas que son se puede ya no entender del inglés pero si no tienes un inglés muy muy bueno no te enteras de todo bien entonces yo pienso que es eso para mí va a ser la primera vez que yo seguramente voy a enterarme de muchas cosas que de otra forma no me he enterado bien de la forma anterior yo no me he enterado bien y ahí para mí yo pienso que si tenemos en cuenta que realmente es una versión porteada del juego original o sea que no hay ni siquiera o sea lo que hicieron particularmente es algunas mejoras del apartado gráfico y cosas por el estilo bien realmente está jugando el mismo juego está jugando el mismo juego original pero en este caso no está jugando en una versión no está jugando en una pc bien con lo puedes tener en este caso una resolución más más grande por ejemplo o sea soporta 1080p por ejemplo lo único que tenés en cuenta es que si tú lo vas a poner en 1080p lo vas a tener que lo vas a ver rescalado básicamente bien entonces quizás lo ideal si tú quieres conservar aspecto de ratio original como es mi caso yo lo que hice particularmente es que lo puse en modo ventana bien en modo ventana en este caso en una resolución 4 tercios bien o en este caso lo que podrías hacer o en mi caso como también lo que se puede hacer es hacer un rescalado del monitor como yo ya les mostré particularmente en otro vídeo que es rescalar el monitor o sea cambiar la resolución activa del monitor bien entonces cuando tú cuando el juego cuando tú vas a abrir el juego en lo cual es cuando ya completa él realmente vas a tener unas bandas negras a los costados bien ya ver en cuanto te hacemos a tener una banda negra de costado pero esa banda negra está poniendo el monitor por este caso el sistema operativo no el juego bien eso sería una persona también bien pero yo digo particularmente esto yo ya se lo expliqué en un vídeo que se llama como poner como crear un monitor 1080p nativo perdón 720p nativo y ahí particularmente yo muestro cómo se puede particularmente es forzar por hardware por lo menos en una gráfica entera hd forzar por software que la resolución del monitor cambie bien lo mismo se aplicaría para este caso para un monitor 720 para un monitor para que nosotros quisiéramos crear una resolución 4 tercios un monitor sería lo mismo básicamente bien entonces sería sería eso para mí yo pienso que considero que vale la pena esta versión está por este port del juego vale la pena y yo lo recomiendo mucho mucho aquí abajo va a tener el enlace a la página de steam del juego y también un enlace a un lugar donde pueden descargarlo de aquella forma bien y bueno díganme si ustedes y díganme si les interesa que hagamos una serie con gameplay de este juego me gustaría a mí me gustaría pero si realmente hay gente a alguien que interesa yo lo estoy jugando básicamente bien yo lo estoy jugando nuevamente y o sea grabé este gameplay para hacer este vídeo pero yo estoy jugando y a mí no me afectaría mucho lo me cambiaría mucho de hacerlo jugarlo yo solo o en este caso jugarlo y hacer un no sé un directo o hacer un gameplay o hacer un jugándolo en directo bien o sea jugándolo en directo o haciendo una lista de reproducción bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego